Bueno, hoy no me ven a mí, hoy vamos a ver esta magnífica animación de la NASA. Estamos todos muy expectantes, no sólo por las preciosas fotografías que nos está enviando Perseverance desde la superficie marciana, sino también del Ingenuity, ese drone, ese pequeño helicóptero que lleva adosado al chasis, este rover de la Agencia Espacial Norteamericana, que en definitiva no fue enviado para enseñarnos sobre Marte, sino para hacer una prueba tecnológica. La idea es ver si algo puede volar en la atmósfera marciana, una atmósfera 100 veces más sutil que la atmósfera terrestre, 100 veces con menos densidad de aire que nuestra atmósfera. Así que, por supuesto, la capacidad de sustentación de este drone va a ser muy distinta de lo que sería en nuestro planeta. De hecho, esos rotores que tiene el helicóptero tendrán que girar muy rápidamente para poder volar en Marte. Si lo consigue, seguramente será el inicio de una nueva etapa en la exploración planetaria. Se espera que Ingenuity pueda tomar fotografías desde los 3 a los 10 metros de altura. A esa altura va a volar. Fotografías, digo, 10 veces mejores, por supuesto, que las que nos pueden dar los orbitadores, que en este momento están dando vueltas alrededor de Marte. Ingenuity va a subir esos poquitos metros sobre la superficie. Se espera que haga alrededor de 5 vuelos de 3 minutos cada uno, no con gran desplazamiento. En realidad, lo máximo que se va a separar de su nave madre del Perseverance van a ser 300 metros. Pero bueno, no es poco andar 3 cuadras en el aire marciano. Y este pequeño drone, un drone, la verdad, no entramos todavía en idea, ¿no? Pero es chiquito, tiene unos 14 centímetros el chasis y un metro con 20 en los rotores. Así que, en realidad, no tiene una gran extensión. Pero quizás sea el que inaugure una nueva forma de explorar los planetas. Pronto tendremos, bueno, ojalá, la Dragonfly, la libélula de NASA, volando por la atmósfera de Titán, la luna más grande de Saturno. Pero eso ya es otra cosa, ya la atmósfera de Titán es mucho más densa, ya la idea de volar en ese medio será diferente. Por ahora, todas las miradas en Marte, como las tenemos desde hace unas cuantas semanas por las fotos desde la superficie, ahora esperando que Ingenuity nos envíe por primera vez fotografías desde el aire de otro planeta. Una curiosidad, Ingenuity tiene un pedacito de tela del avión de los hermanos Wright. Sí, esa primera vez que el hombre voló en la Tierra está presente en esta primera vez que vamos a volar en Marte. Gracias.